Tengo un ticket sin regreso y un montón de sueños dentro de un feliz Un adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi minis de escuela en mi primera vez, amigos Mi revuelvo a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti Verán por el huevo, se me habitan sus, se van quedando tras de mí Tengo un nudo en la garganta, tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta, una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti, a encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra y mi minis de escuela en mi primera vez, amigos Que me vuelvo a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti Mi primer amor, me vuelvo a ver, se me habitan sus, se van quedando tras de mí Oh, 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 oh Una guitarra y mi minis de escuela en mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti Mi primer amor, me vuelvo a ver, se me habitan sus, se van quedando tras de mí Una guitarra y mi minis de escuela en mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos en ti Mi primer amor, me vuelvo a ver, se me habitan sus, se van quedando tras de mí Una guitarra y mi minis... ¡Aaah! Gracias por ver el video.